Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas Jaja, somos así, ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Te puedes callar, estoy poniendo la canción de los piratas Ya no la cantaste conmigo, es tu problema Esa canción me la pela bien cabrón Bien grosero Y adiós en la partida Estamos estamos aquí en la silla Comp tocar la Dota Y escribir en la sentencia Y dan la partida Estamos estamos aquí en la silla Vamos a subir en la silla Sonido de la pasión Eso es esta la silla Sonido de la pasión Sonido de lamas Sonido de la pasión Sonido de la pasión No es igual que eloticon Sonido de la pasión Por favor, ¿quién está bailando? ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Así? 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 ¡Chécate este! Canta la canción conmigo ¿Vale? Quítate Estúpido anuncio De caca No quiero esa skin Está bien fea Quítate, gracias Canta la canción conmigo Lechuga Canta la canción conmigo Ok, va, va Tomis, tomis ¡Cacazo! Ya te quitaste el pirata Ya valió No, ya no lo voy a cantar No, ya no lo voy a cantar No, no ¿Me perdona? Ya me decepcionaste, güey Chicos Hoy es el día del plátano Chicheño Hoy jugaremos una partida Una partida exclusiva Para este placerito hermoso Chicheño 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 Si alguna vez Diste algo lindo por mi Alguna vez Perdóname Perdóname Alguna vez Lindo por mi Alguna vez EMIFE Monji .... Yo Mi Guadame Quanti Ma Quanti Que Quanti La T Quanti 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El plátano! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El plátano! ¡Sí, señor! ¡El plátano! ¡El plátano! ¡El plátano! ¡Plátano, mami! ¡Ven, el lobos! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué raro fue eso! ¡Qué está madrimelo! ¡Ahí ven, este platanito! ¡Sí, es bueno! ¡Sí, es trainhardt! ¡Sí, es pro de pros! ¡Ahí voy, perros! ¡Ahí voy! ¡Ahí les voy, perros! ¡Miren la escopeta! ¡Sí, la agamé! ¡Oh, qué chido! ¡Sí, mami! ¡Maté a alguien, mami! ¡Uh! ¡Ay, sí, es el día del plátano! ¡Uh! ¡Plátano chapas, ven, cariño! No estoy poniendo mi cámara en este momento, pero... Pero porque soy el plátano, ¿sabes? ¡El plátano! ¡Es algo fundamental en tu vida! ¡Una menor escopeta! ¡Uh! ¡Se van a hacer miércoles! ¡Pero bueno! ¡Vamos, señor! ¡Vamos todos por allá! ¡A una aventura! ¡En una sola... ¡Eh! ¡Maniobra! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojalá el plátano se estuviera aquí! ¡Ja, ja! ¡Plátano sin canijo! ¡Zo considering! ¡Pero bueno! ¡No se vuelven los plátanos! ¡No se vuelven los plátanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Lo voy a seguir, lo voy a seguir a ver que hace Lo voy a seguir Ah, no, mejor no Yo siento que ocupas un web que tenga poquitas wins Para que te jale con gente, más o menos Más o menos Pero el Niki Salazar, güey, es un super trainhard Entonces ya valimos caca Niki Salazar, 52, 90 52, 290 Son la cantidad de wins que tiene Exactamente Te matas a una persona y la otra que sigue Ya, adiós Ah, no, no, no Es que fue demasiado trainhard, güey, para estos güeyes O sea, este vato dijo ¿Para qué, güey? ¿No sirven dar a estos mugres aldeanos, güey? Nada, pues me salgo ¿Saldianos, güey? Los de Minecraft, la chile Dijo, no, me dejo que me maten, me dan lástima Y yo, ah, güey Dices que no quiero cargar a estos vatos, güey, al chile Exactamente Mejor me voy, mejor me dejo morir ¿Los aldeanos de Minecraft? Los quedan así No, los creo como calamardos Así como que A tu izquierda hay un Albañil Una, este Albañil ¿Qué? 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 Ah, ya lo vi el imbécil Genial Pues yo, la verdad, los voy a apoyar viéndolos aquí, la neta Gracias, Lleolos Porque nada, qué huevo Es que si ves nuestro gameplay, güey, también puedes aprender varias cosas, güey ¿El mío no? La neta, güey O sea, el mío no puedes aprender nada ¿El de Deadly? El de Deadly, tal vez, güey De Niki se la acerquizago, pero se retiró De Niki se la acerquizago, pero se retiró De Niki se la acerquizago Niki minas Ok, chicos, la anterior partida fue de práctica, pero esta sí es la verdadera Esta es la que me voy a poner trinjar Sí, trinjar, muy pro Vamos a bajar Hoy sí va a ser el día del plátano Chichuñol, ahora sí, ahora sí, ahora sí No sé si me gustaría caer con hechos ¡Ahhh! ¡Lleguien se va a ganar, perro! Alguien va a ganar la escopeta ¡Carajo! Siempre me ganan todas las armas ¡Mueros, asqueros! ¡No tienen sentimientos! ¡Plátano, sí, tenemos sentimientos, perros! A ver, ajá, gracias Muchas gracias Chichuñol, chichuñol ¡No! Y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado este video de Fortnite Donde recopilo mejores momentos, unos bailes de Ricardo Milos La verdad que no suelo subir mucho este contenido de Fortnite Pero la verdad quiero poner juegos nuevos en el canal, juegos que están de moda y así Y todos esos momentos de Fortnite los he sacado de mis directos de NimoTV Como ya había dicho antes que pues diariamente estoy haciendo directos en NimoTV Donde me pueden seguir, donde me pueden este hablar, saludar Con esta plataforma puedo verlos todos los días, podemos interactuar, puedo saludarlos, pueden hacerme preguntas Así que si te gusta Fortnite, te gusta Resident Evil, te gusta Overwatch Y sobre todo los juegos de moda que están ahorita Pues bueno voy a estar ahí en directo todos los días, casi todos los días porque los domingos no hago directo Y además si me sigues en NimoTV serás saludado en el siguiente video Y no es broma, cada vez que alguien me sigue me va a aparecer ahí Así que los que me sigan desde ahora serán saludados en el siguiente video Para registrarte es muy sencillo, simplemente pones tu número telefónico, una contraseña y listo Sencillo, como Ricardo Milos, como su baile, mira nomás como baila Así que no olviden seguirme en NimoTV, se cuidan mucho chicos y chicas Hagan la tarea, se cuidan mucho, comen sus vegetales, bye bye